Pues aquí estamos amigos, en el mero centro de la Villa de Whistler, en el Hotel Sundial. Hola a todos amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y que estén teniendo un excelente día. El día de hoy aquí está Diego conmigo. No sé qué está pasando, pero Diego me levantó muy temprano y me dijo que hiciera una maleta con tres cambios, con un traje de baño, no sé qué, y no sé a dónde vamos. Y no quería perder este momento para grabárselos, pues para compartirlo con todos ustedes. Estoy medio dormido todavía, pero pues vamos a ver qué resulta este día. Y bueno amigos, pues aquí está la maleta que yo me voy a llevar. La verdad es que está muy grande, pero pues como no sé a dónde vamos, me tuve que llevar más cosas de lo habitual porque no sé qué me voy a esperar. Y bueno amigos, pues aquí estamos comiendo en McDonald's. No podíamos perder la oportunidad de alimentarnos un poco porque la verdad no habíamos desayunado, así que encontramos este McDonald's muy fashion en medio de la carretera. Y la verdad es que nos salvó muchísimo porque sí, teníamos mucha hambre. Como dato curioso amigos, aquí en Canadá y en muchas otras partes del mundo, pero aquí en Canadá donde yo me encuentro, puedes pagar de esta manera, hacer un self-checkout. Hay máquinas como la que estás viendo aquí en pantalla, donde tú nada más seleccionas tus productos, bebidas, aderezos, extras o qué es lo que quieres o no quieres, incluso alergias. Y aquí mismo lo puedes pagar en tarjeta de crédito, débito o con tu teléfono, incluso con tu reloj en caso de que tengas la aplicación disponible. Este amigos es el McDonald's al que llegamos. La verdad es que está muy, muy bonito. Me quedé muy satisfecho. Y bueno amigos, después de un viaje de poco más de dos horas, llegamos aquí a la Villa de Whistler. La verdad es que está increíble. La habitación nos gustó muchísimo. El estilo campestre siempre me ha gustado bastante, aunque aquí se combinaron un poquito los detalles. Sin embargo, me encantó. ¿Te gustó el cuarto? Está increíble el cuarto. Me encantó, me encantó. Está padrísimo. Tenemos el hotel. Nuestra luz que hay acá. Chequen esto. Está increíble. Bueno amigos, pues aquí estamos. En el mero centro de la Villa de Whistler, en el Hotel Sundial. La verdad es que nos trataron increíble. La ubicación está hermosa. La vista ni se diga. Y honestamente nos hacen sentir a los huéspedes como que estamos en casa. Este concepto como un poquito cabañesco, un poquito tradicional, me encantó bastante. Aquí está la habitación en la que nos quedamos. La verdad es que no es un hotel muy lujoso, pero lo que tiene es súper acogedor y te hace sentir como en casa. Cuenta con dos jacuzzis, uno comunitario para compartir con los huéspedes y el de la habitación en que nosotros rentamos. La verdad es que no me arrepiento en absoluto de haber rentado esta hermosura. Vean la vista amigos. Amigos míos, pues que les puedo platicar. Esto fue una sorpresa que Diego me estaba planeando. No tenía idea. Yo hoy tenía una junta. Tenía que ir al centro, recoger unas cosas. Tenía un schedule ya organizado. Y Diego de repente, cuando me desperté, me iba a meter a bañar y me dijo, haz una maleta con tres cambios y llévate dos trajes de baño. Y yo, ¿qué está pasando? Yo sé que hoy es nuestro día, pero no me imaginé. O sea, yo ayer en la noche le dije que si hacíamos una cena rica en casa y que no sé qué. Y me dijo que sí. Entonces yo no sabía que él ya tenía reservado todo esto para pasar aquí el fin de semana. Y pues nada, fue una muy grata sorpresa. Whistler es uno de los lugares que más bonito, o sea, me gusta muchísimo. Me trae buenos recuerdos. Y pues nada, la verdad es que estoy en el hotel que uno de los que más me gusta porque estoy justamente en el centro del Village. O sea, está padrísimo. Tenemos todos los restaurantes y bares aquí alrededor. La vista está muy bonita. Y lo que más me gusta es el hecho de que no vamos a tener que compartir nuestro hot tub con otras personas. Tenemos uno privado, lo cual me emociona bastante porque es algo que él y yo disfrutamos mucho. Entonces, pues creo que va a ser un fin de semana bastante interesante. Ahorita nos vamos a ir a andar en bicicleta, algo que tampoco nunca hemos hecho en estos siete años de conocernos. Jamás lo hemos hecho. Y va a ser la primera vez, así que pues vamos a ver qué sale. Amigos, en el hotel nos conocen muy bien al grado en el que nos regalaron dos cubrebocas de color rosa. Está súper, súper nice. Y bueno, amigos, como en toda relación llega el momento de probar ese amor que se tienen. Normalmente yo no ando en bicicleta, amigos. He de confesarles que no soy muy fan y no me gusta. Pero a veces para disfrutar con la pareja debemos hacer cosas que no nos gustan. Pero realmente no sabemos si después los vamos a aprender a disfrutar. En este caso para mí fue andar en bicicleta. Al principio no estaba muy convencido, pero después fue increíble. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, acabamos de llegar a un pequeño sendero. Diego nos trajo. Y, ay, lo siento amigos, estoy muy cansado. Es la esquina de las propuestas matrimoniales. Tengo hambre. ¿Tiene que ver con eso? Sí, vayamos a comer. ¡Vayamos a comer! Amigos, pues aquí estamos en la entrada de Lost Lake Cross Country, que en realidad son skill trails. O sea, por aquí es por donde pasan las carreras de esquís y los entrenamientos, pero pues cuando no hay nieve es para bicicletas de montaña. Y aquí está la entrada. Y ahí está la advertencia que dice que si pues ves un oso, ¿qué es lo que debes de hacer y no hacer en caso de que te encuentres con un oso? Y pues está bastante cool, amigos. Listo, amigos, las vidas ya llegaron. Tenemos unos buenos y bonitos mezcales. El mío es de watermelon. Y el de Diego, ¿qué es? Es una margarita de jalapeño con pineapple. ¡Wow! Se ve bastante, bastante bien. Margarita de jalapeño con pineapple. Y la mía de watermelon. Y bueno, amigos, llegó el queso fundido con chorizo. Está súper bien. ¡Wow! Se ve bastante, bastante cool. Amigos, pues ya llegó mi bonito ceviche. Aquí está el ceviche. La verdad es que se ve bastante, bastante bueno. Esa mancha no estaba ahí. Yo la acabo de hacer. Pero se ve bastante, bastante bueno. Por acá estaba el queso fundido. Y Diego pidió esta barbaridad de platillo que se ve delicioso. Son unas ribs con mole. Chiles como toreados. ¡Wow! Se ve increíble. ¡Llegó el momento! Ya prendimos el hot top. ¡Oh, Dios mío! Eso es increíble. De hecho, estábamos comiendo en un restaurante súper bueno mexicano que justamente está ahí abajo. Ese restaurante estaba riquísimo. Y ahorita está... ¡Wow! Está esto delicioso. El clima está bajando. Ya estamos como a 8 grados. Lo cual está perfecto para poder utilizar este hot top. ¡Wow! Y pues, ¿qué les digo? Llegó el momento. Ahora nos vamos a ir para acá porque vamos a preparar unos quesitos. Aquí tenemos unas botellitas de vino que compramos. Este es nuestro vino favorito. Este mero, déjenme se los muestro por acá. Este es nuestro vino favorito. Está súper rico. Y nos compramos dos botellitas. Y ahorita voy a agarrar este platito de aquí del hotel porque voy a preparar unos quesitos que ya compramos también por acá. Por acá tenemos unos quesos que vamos a proceder a poner. Chequen esto. ¡Nuevo la basura! ¿Qué es la basura? Chequen. Tenemos estos quesitos. Queso javerti jalapeño. Tenemos cheddar. Tenemos un poco de picante. Tenemos salami. Otro tipo de quesito. Está riquísimo. Y pues nada, compramos unas cocas por si se nos antojan hacer unos calemuchos. Y yo, como siempre, pues para mañana, amigos, mi Red Bull. Porque si no, no voy a despertar. Aquí están las galletitas que vamos a utilizar. Y pues vamos a preparar. Y bueno, amigos, pues ayer, después de una noche de copas, nos acabamos las bonitas dos botellas de vino. Y pues estuvo bastante, bastante bien. La pasamos súper rico. Nos metimos súper tarde. Estábamos ya hinchadísimos del agua. Pero no nos bastó. Nos levantamos temprano. Bueno, entre comillas. Y aquí estábamos otra vez en el jacuzzi. Estamos disfrutando muy rico. Estábamos planeando quedarnos otra noche. Lamentablemente, esta habitación ya está ocupada para la siguiente noche. Entonces, vamos a seguir como lo planeado. Y nos vamos a regresar a casa. Creo que fueron 24 horas. Muy, muy ricas. Y verdaderamente, este jacuzzi cansa demasiado. Entonces, vamos a llegar, yo creo que, a dormir el resto del domingo. Y pues nada, amigos. Aquí abajo en la descripción del video, les voy a decir dónde fue que nos quedamos. Y cuánto fue lo que se pagó por todo. Para si tú estás planeando venir en un futuro. Sepas más o menos cuánto es lo que debes de ahorrar. Para poder venir aquí y pasar un buen rato. Un buen fin de semana en Whistler Village. Y chequen, amigos, cómo está el día de hoy. Supuestamente iba a llover todo el día. Y chequen lo soleado que está. Está padrísimo. Ya toda la gente se está formando para hacerlo de la bicicleta de montaña. Y wow, la verdad es que el clima está precioso. Chequen esto. Amigos, pues como notarán, aquí en este canal nos gusta mucho la tragadera. Así que venimos a otro lugar súper bonito. Chequen lo precioso que está aquí. Venimos a desayunar aquí. Ahí está Diego. Se ha tomado un cafecito. Y bueno amigos, llegamos al final de este grandioso video. Primero que nada, permítanme agradecerles el hecho de que se hayan quedado aquí conmigo hasta este punto del video. Y si fue así, déjame en los comentarios si te gustó para seguir creando más contenido como este. Recuerden que debemos encontrar cualquier momento para explotar esa felicidad que todos necesitamos desfogar de vez en cuando. Y honestamente, Whistler Village te lo puede dar. Recuerda que no importa la estación del año en la que tú vengas a esta villa. Siempre encontrarás una actividad que puedas realizar. Les agradezco infinitamente a todos los que llegaron hasta este punto del video. Y sin más preámbulo amigos, les quiero agradecer y recordar que... Vida solamente hay una y tenemos que disfrutarla. Yo soy George Céss desde la villa de Whistler en British Columbia, Canadá. Nos vemos hasta la próxima.